Música Mami tu me dominas Hacerte sincero Tu eres la que me animas Cuando estoy débil Tu eres mi vitamina Pokémon Los viajes y otro Pokémon yo no Tú eres tu churo Tú eres tu churo Todos quieren ser unos maestros Todos quieren siempre resaltar Todos quieren encontrar atajos Para ser siempre de lo mejor Debes tratar De hacer lo mejor día a día Hay que subir Si el mejor quiere ser Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir